La Corte Suprema de Justicia encarará el nuevo gobierno judicial durante el año 2018 de conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico 2016-2020. El plan establece de modo general la misión y la visión institucionales que se sintetizan en la Administración Oportuna de Justicia, tutelando los derechos de las personas bajo premisas de accesibilidad, excelencia, eficiencia, igualdad y transparencia. También prevé el resguardo de su autonomía y autarquía institucional que son elementos imprescindibles para lograr el objetivo. Durante el año se priorizarán ciertos ejes de acción como la independencia y cooperación institucional y orgánica para garantizar el Estado Social de Derecho, la transparencia y lucha contra la corrupción para promover un sistema judicial eficaz y accesible, la modernización y eficiencia para combatir la mora judicial y avanzar hacia una mejor justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!